Es que toda esa discusión que hubo ahorita en la conferencia, en el encuentro entre Rusia y la OTAN, se llegaron a puntos bastante inconvenientes, ¿no? Y de un reconocimiento por cada una de las partes de no querer avanzar en sus decisiones. La exigencia de Rusia con respecto a que la OTAN vuelva a la frontera de 1990 y tanto, y la exigencia de la OTAN que de acuerdo a sus acuerdos no tiene límite para su desarrollo y crecimiento, por supuesto van a chocar. Entonces, y ese choque está allí, trancado de una manera fuerte. Y el asunto es que ahora se aceleró con lo sucedido en Casajacán. Claro, o sea, no habría una confrontación directa entre las fuerzas rusas y las norteamericanas, pero sería una especie de guerra fría con el uso de terceros países para canalizar todo el conflicto. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que aquí el asunto es cómo tú pones a pelear hoy a Venezuela y Colombia, que sería el esquema cuando está a punto de Colombia ser parte del esquema revolucionario. Entonces, el enemigo se le hace más difícil a la idea de ese tipo de guerra fría, de soñar con Irán, Irak y este tipo de situaciones que eran las propias que se vivían en la guerra fría, los escenarios de la guerra de Corea o de la guerra de Vietnam. Y todo este tipo de cosas no son hoy viables dentro del esquema de lo que está sucediendo en Latinoamérica con el mismo avance revolucionario. Estados Unidos, por supuesto, con Estados Unidos hoy realmente débil, políticamente hablando de una manera impresionantemente débil, no tiene cómo reaccionar porque no ha entendido el proceso político latinoamericano, no entiende y soporta, brinda apoyo, como en el caso venezolano, a los que visten de democracia la instauración de la tiranía, la tiranía que le presta el servicio y le entrega la soberanía a Rusia. Entonces, como no se entiende ese tipo de realidades, el mismo proceso hace que Putin pueda hablar duro, decir cualquier clase de salvajada y que la misma no pueda tener una repercusión en el entendimiento del problema a nivel latinoamericano debido a que no entiende lo que está sucediendo aquí. No hay nada que nos diga que no suene a ridículo y a vacío.